Amigos y seguidores de Autos de Primera, bienvenidos a un nuevo Versus en nuestro canal. En esta ocasión vamos a comparar dos modelos muy apetecidos en el segmento de los SUV de gran tamaño con 7 puestos. Por un lado tenemos a la Ford Explorer Limited, importada desde Estados Unidos, y por el otro a la reconocida Mazda CX-9 Grand Touring Signature, fabricada en Japón. Esta clase de SUVs se han convertido en una interesante alternativa para quien busca un cómodo vehículo familiar, gracias a funcionalidades como sus tres filas de asientos y un amplio espacio de carga. Y dado lo relevantes que son en nuestro mercado, decidimos poner frente a frente a estos modelos, para ver en qué aspectos se destacan o en cuáles pueden mejorar. A continuación les contaremos nuestras impresiones de cada una de ellas. En términos de diseño empezaremos hablando de la CX-9, presente en nuestro mercado desde hace casi cuatro años. A pesar de su edad, la filosofía de diseño Codo le confiere unos trazos bastante elegantes y una apariencia muy sofisticada a su carrocería de 5,07 metros de longitud, ligeramente más larga que la Ford, pero cuya distancia entre ejes se queda en 2,93 metros. También es un poco más baja y angosta que la Explorer, algo que le da un matiz deportivo. Por su parte, la nueva Explorer fue presentada hace menos de seis meses en el país y su diseño puede resultar más fresco. También nos parece que su presencia es más imponente a base de unos abultados pasos de rueda y un gran frontal. Su carrocería de trazos más rectos mide 5,05 metros de largo, pero su distancia entre ejes es de 3,02 metros, mayor que la de CX-9. En general se ve más robusta y está más orientada a quienes les gusta una apariencia más formal. En cuanto al tren de rodaje, estas versiones cuentan con vistosos rines de 20 pulgadas, aunque la Mazda usa unas llantas de perfil 50, más bajas que la Ford, con llantas en perfil 55, pero curiosamente la Explorer tiene una distancia respecto al suelo de 20,1 centímetros, menor que en la CX-9, que declara un despeje de 22,2 centímetros. Eso sí, en las dos encontramos faros y exploradoras LED junto con doble salida de escape cromada. Pasando al interior, encontramos que la cabina del Explorer no tiene un estilo llamativo por culpa de unos acabados mejorables y materiales simples, pero a cambio es muy funcional, ya que la información en el computador a bordo de 6,5 pulgadas es clara y la nueva pantalla flotante de 8 pulgadas con interfaz multimedia SYNC 3.4 se gestiona con mucha facilidad. Los asientos de cuero son planos y les falta soporte lateral, pero a cambio son muy cómodos para el uso diario. La CX-9 es todo lo opuesto a su rival de Ford, pues aunque no se siente tan espaciosa y la pantalla de 9 pulgadas con interfaz Mazda Connect es más compleja de operar por culpa del selector giratorio, tiene una cabina más atractiva con unos acabados muy lujosos, ofreciendo una elevada percepción de calidad gracias al cuero Nappa y la elegante combinación de formas y materiales. Sus asientos también sujetan mejor el cuerpo, algo que se agradece en términos de confort en los viajes largos. En lo que respecta a las demás plazas, en la Mazda no hay problema para acceder a cualquiera de las dos filas de asientos, pero definitivamente es más estrecha que la Ford y aunque se puede sentar a 7 pasajeros, es mejor que los de la última fila sean personas de baja estatura. En la segunda fila, dos adultos irán muy cómodos y además existe la opción de regular la inclinación del espaldar. En cambio, la Explorer resulta ser más confortable para 7 pasajeros y en ella accedemos con más facilidad a la tercera banca, pues con solo pulsar un botón en la segunda fila, la silla se pliega, la cual también tiene calefacción. En general, resulta ser más espaciosa que la CX-9. Sobre todo a lo ancho y la mayor distancia entre ejes, también permite ofrecer más amplitud para las piernas. Para hablar de equipamiento, hay que partir de que entre ambas existe una notable diferencia en precio, pues la Mazda cuesta 171 millones de pesos, mientras que la Ford sube hasta 207 millones 490 mil pesos. Por ello, quisimos enfocarnos en aquellos elementos que resultan indispensables o marcan diferencia. Si bien la Mazda trae sensor de luz y lluvia, climatizador de tres zonas, asientos delanteros de ajuste eléctrico con ventilación y memorias, puertos USB en la segunda y tercera fila, espejos plegables y un excelente sistema de sonido Bose con 12 parlantes entre otros elementos, se nota la ausencia de un sunroof más grande, el control de crucero adaptativo y los reglajes eléctricos del volante. A cambio, viene con unas cortinillas laterales, algo que le da un toque premium. Por su parte, la Ford hace gala de un techo panorámico de doble panel, asientos delanteros de ajuste eléctrico con calefacción, ventilación y memorias, volante de ajuste eléctrico con calefacción, cargador inalámbrico de celulares, sensor de luz y lluvia, espejos plegables, climatizador de tres zonas y un sistema de sonido Bang & Olufsen de 12 parlantes entre otros elementos. En cuanto a conectividad, en ambas encontramos Apple CarPlay y Android Auto. Tratándose de vehículos familiares, diseñados para largos viajes por carretera, la protección a los pasajeros es un aspecto primordial y en ese sentido, la Mazda CX9 se impone a su contrincante, pues según el Insurance Institute for Highway Safety de los Estados Unidos, logró el reconocimiento Top Safety Pick Plus por su buen desempeño en todas las pruebas efectuadas. Esto se debe a la presencia de 6 airbags, ABS, control de estabilidad y tracción, ayudas electrónicas para mitigar volcamientos y colisiones secundarias, asistente de arranque en pendientes y el paquete de ayudas de manejo iActivSense, que contempla control automático de luces, frenado autónomo de emergencia, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, asistencia de centrado en el carril y monitor con vista 360 grados, junto con el Head-Up Display. Pese a que la Explorer no obtuvo los mismos resultados, hay que señalar que su equipamiento es más completo que el de la Mazda, pues incorpora 8 airbags, ABS, control de estabilidad de tracción advanced track, asistente de arranque y también de descenso en pendientes y otros dispositivos electrónicos que hacen más precisa su conducción. Y por supuesto, no puede faltar el paquete de ayudas de manejo Ford Copilot 360, que incluye control de crucero adaptativo Stop & Go, ayuda de manejo evasivo, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, asistente de centrado y salida del carril, control automático de luces, alerta de colisión frontal con detector de peatones, frenado autónomo de emergencia y monitor con vista 360 grados. Otro aspecto importante entre los SUVs de gran tamaño es la practicidad, y por ello destacamos la presencia de portón posterior con apertura eléctrica y función de manos libres en ambos modelos. En el caso de la CX-9 encontramos un baúl de 407 litros de capacidad, con la tercera fila puesta, y 1.082 litros en configuración de 5 plazas. Sin embargo, la Explorer es un poco más amplia, y usando los 7 puestos ofrece 515 litros de capacidad, la cual se amplía hasta 1.356 litros al plegar esa banca. Es importante destacar que esta versión de la Ford viene con el sistema Power Fold, el cual permite plegar de forma automática la tercera fila de asientos, operación que se debe hacer manualmente en la Mazda. En las dos contamos con llanta de repuesto de tamaño temporal. Bajo el capó de la Mazda nos encontramos un motor Skyactiv-G Turbo de 2.5 litros, que entrega 228 caballos de potencia y un torque de 420 Nm desde 2.000 revoluciones, gestionados por una caja automática de 6 cambios con modo Sport y un sistema de tracción total i-Active AWD. Si bien echamos de menos las levas de cambio en el volante, no podemos olvidar la presencia de la función G-Vectric Plus Control. Por su parte, la Ford cuenta con un motor EcoBoost de 2.3 litros, que produce 300 caballos de potencia y curiosamente los mismos 420 Nm de torque, pero a 3.500 revoluciones. Su caja automática es de 10 cambios, cuenta con selector giratorio y adicionalmente sí tiene levas en el volante. Mientras que el sistema de tracción total 4WD se complementa con la función Terrain Management con 7 modos de manejo. En ambas hay buen empuje desde bajas revoluciones y el arranque de la Explorer se siente con más fuerza, sacándole casi un segundo a su rival hasta los 100 km por hora. Sin embargo, la aceleración de la Mazda es más fluida y constante, a lo cual se suma unas recuperaciones más ágiles, gracias a una caja que hace los cambios con mayor rapidez que en la Ford, por lo cual puede aprovechar mejor el torque a pesar de tener menos velocidades. A la larga, resulta sorprendente ver cómo un motor turbo de 4 cilindros es capaz de impulsar a un pesado vehículo de gran tamaño, con una buena respuesta en carretera, un andar suave en ciudad y unos consumos que en ambos casos rondan los 30 km por galón en promedio. A pesar de su plataforma de tracción trasera y motor longitudinal, la Explorer no está orientada a una conducción rápida y en los tramos curvos hay más balanceos que en la Mazda debido a una blanda suspensión, que a cambio filtra mejor las irregularidades. Por su parte, los frenos son mejores que en la CX-9, mientras que la dirección, que es de tacto suave, responde con rapidez. Por otro lado, la japonesa hace gala de una configuración más equilibrada del chasis y la suspensión, por lo cual también ofrece una mejor calidad de viaje en carretera y su dirección es bastante precisa, transmitiendo mucha confianza incluso a alta velocidad. Su menor peso la hace más ágil para maniobrar y lo único mejorable es la efectividad de sus frenos. Si bien los ángulos de ataque y salida son limitados en ambos casos, eso no impide recorrer algunos caminos destapados, gracias a sus sistemas de tracción inteligente en las cuatro ruedas. En esas condiciones, tenemos que resaltar la Explorer con sus siete programas de manejo del sistema Terrain Management que permiten configurarla según las condiciones de terreno y el estilo de manejo. Pese al downsizing, ambos modelos siguen siendo fieles exponentes del concepto de la camioneta de estilo americano, orientadas a un público que valora más el confort y, por supuesto, requiere la utilidad de una tercera fila de asientos. Es evidente que la nueva generación de Ford Explorer evolucionó en varios apartados, pero podría tener una propuesta más pulida a nivel de diseño y acabados, junto con una calibración distinta de todo su conjunto mecánico, para aprovecharla aún más, ya que se destaca sobre la Mazda en cuanto a espacio interior, conectividad, equipamiento y tecnología a bordo. A su vez, la Mazda CX-9 tiene un interior menos versátil, que carece de algunos ítems claves en equipamiento y la oferta tecnológica ya acusa el paso del tiempo. De todas formas, su manejo y desempeño, los finos acabados y un mayor refinamiento general, le dan ese nivel de sofisticación por el cual es considerada un referente de este nicho del mercado. Si bien el valor adicional de la Ford está justificado por los extras de confort y las ayudas de manejo, no se puede negar que la Mazda ofrece una ventajosa relación costo-beneficio. Al final, las diferencias son bastante claras, pero cada una ofrece ventajas que responden a las diferentes necesidades que buscan satisfacer los compradores de esta clase de vehículos. Y cuéntenos, ¿Cuál camioneta les gustó más? ¿Forexplorer o Mazda CX-9? Déjenos todas sus opiniones en la caja de comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar todas las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos.